¿Qué pasa amigos? Bienvenidos. Estamos ya en el día 5, esto está llegando a su fin. Pero hoy tenemos un día, en este reto de emprendedor imparable, tenemos un día muy chulo. Las ventas. Algo que me apasiona, que me lo ha dado todo, que es mi vida, que es mi pasión y que realmente encuentras en ella, cuando lo entiendes, encuentras en ella el verdadero significado de la vida. Porque vendemos todos, desde que nacemos. Muchas veces sí que le tenemos miedo a la venta, pero la venta no es ni más ni menos que recomendar. ¿Cuántas veces has recomendado a tus amigas ese último vestidito, ese último bolsito, ese último traje, ese último coche que te has comprado, esa última página web? Cualquier cosa has recomendado a tus familiares, amigos y gente que tienes a tu alrededor. ¿Te han pagado por ello? Es la pregunta. Nunca. Eso es la venta. Recomendar a otras personas lo que para ti realmente ha hecho un cambio en la vida. Con lo cual no tengas miedo a vender. Vender es amar, vender es pasión, vender es lo máximo que hay en esta vida, porque sin ventas no hay nada. Tenemos que estar continuamente vendiendo. ¿Qué es la venta para mí? Generar una atención en un cliente de alguna forma con tu producto. Esa atención va a generar un interés, que el interés va a pasar a ser un deseo, que ese deseo va a pasar a ser una convicción y por deforme vamos a tener un cierre. Atención, interés, deseo, convicción y cierre. Una fórmula tan clara como es atención, interés, deseo, convicción y cierre. Así de fácil es la venta. Si tú lo analizas, cuando vais dos amigas paseando por la calle, tan fácil que veis en un escaparate veis un bolso que os genera vuestra atención. Esa atención, lógicamente, vais a ver si realmente con la atención vais a pasar o no vais a pasar. Pero sí que os acercáis y veis, uy, pues sí, el precio me acopla y generas un interés con el precio y después ese precio te ha gustado y pasas dentro, ¿para qué? Para generarte, si lo pruebas, si tienes un buen vendedor te lo hace probar, generas un deseo interesante en ese producto, con lo cual estás convencida. Cuando te has probado ese producto estás convencidísima, no hace falta hacer un cierre. Es un ciclo natural para que lo entiendas. ¿Qué es la venta? Una forma natural de hacer las cosas. Yo recuerdo cuando tenía muy jovencito, con 14, 15 años, que empecé a salir con mi chica, que hoy es día de mi mujer, e iba a recogerla con la motito, la subía en la moto, nos íbamos al parque, nos sentábamos, soñábamos, hablábamos de lo bonito, de lo grandes que íbamos a ser, de los sueños de toda la vida y después íbamos a la hamburguesería, nos tomamos una hamburguesa, seguíamos soñando, seguíamos pasando una tarde súper agradable y cuando la llevaba a casa le decía, ¿me das un besito? Y si todo había ido bien, al final tenía un cierre, tenía un premio, pero había generado todo un deseo, todo un enamoramiento desde el minuto uno. Con ese mismo ciclo la voy, la recojo un día en la moto, la subo, voy fuerte, entro fuerte en las curvas, la pongo nerviosa, discutimos en el parque, vamos a la hamburguesita y le digo, bueno, pues paga tu la hamburguesa que yo no he cogido dinero y al final le pido un piquito. ¿Me das un besito? ¿Dónde te crees que me manda? Pues mucha gente intenta vender así, sin haber enamorado, sin haber generado una atención, sin realmente el cliente estar interesado, sin el cliente tener ningún tipo de deseo ni ningún tipo de convicción de nada, intentan vender. Con lo cual, sin generar atención e intentar en cualquier ciclo cerrar el producto, te consideran agresivo. Porque no hay atención de este cliente, no hay evolución de este cliente. Estos son las ventas. Las ventas no son más ni menos que un balance. El balance que tiene el cliente contigo. Si tu cliente tiene el dinero aquí y tu producto está aquí emocionalmente, es imposible venderle porque hay una gran brecha. ¿Cuál es tu objetivo? Enamorar al cliente para poner su dinero al nivel de tu producto. Entonces puede empezar a decidir si ese producto es para él o no es para él. Con lo cual, os hemos desarrollado un ejercicio para que lo cumpláis. ¿Qué opinas de las ventas? ¿Qué opinas de los vendedores? ¿Qué opinas de las empresas que venden? ¿Qué piensas? ¿Nacen o se hacen? Es importante que tomes atención a este ejercicio para que tú identifiques dentro de ti lo importante que son las ventas. Porque sin vender no hay nada. Puedes ser un crack. De hecho, he tenido vendedores súper preparados, súper preparados con 700 carreras, pero no han sabido vender. Con lo cual, lo importante en esta vida es saber vender. Todos conocéis seguro gente a vuestro alrededor que tiene un arte para vender, tiene una gracia para vender y le va muy bien en los negocios. Con lo cual, si tu negocio lo tienes, lo estamos aquí para ser emprendedores imparables y llevar nuestro negocio a otro nivel, el primer punto que tenemos que aprender, aprender, es vender. ¿Cómo se lo explico a los demás? Con lo cual, hacer el ejercicio porque es muy interesante. Con lo cual, recuerda, vender desde el corazón genera pasión. Nos vemos. Chao.